Este lunes, Gobierno del Estado firmó la Declaración de Emprendimiento y adhesión a la Global Honor Entrepreneurship Society con el fin de apostarle a la innovación a través de políticas públicas para impulsar el desarrollo económico y social de las familias guanajuatenses. Diego Sinué Rodríguez Vallejo, gobernador del Estado, dijo que con esta firma, Guanajuato se convierte en la primera entidad en el país que se adhiere a los programas de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial con el fin de impulsar la mentefactura. Seguimos apostando al emprendimiento y a la innovación. Hoy, el apoyo al emprendimiento es una política pública del gobierno del Estado. para impulsar el desarrollo económico y social de las familias guanajuatenses. Emprendimiento e innovación son dos llaves que abren las puertas al desarrollo y al progreso. Y como lo hemos hecho en otros temas, nos gusta aliarnos con los mejores del planeta. Actualmente, la organización apoya a más de 700 nuevas empresas de 65 países, contribuyendo al desarrollo social y económico con la creación de una red entre empresarios e inversores. Y Guanajuato supo aprovechar bien la pandemia para replantearse hacia dónde queremos llevar el Estado. También entendimos que el mundo cambió muy rápido. Antes de la pandemia era un mundo, hoy es otro mundo. Y lo podemos ver en materia de suministros, con el tema de los contenedores, de los microprocesadores, con el tema del e-commerce, con muchos temas que cambiaron, sin lugar a dudas. Hoy es otro planeta y quienes se adaptan más rápido, quienes innoven, quienes puedan emprender, serán aquellos que van a sobresalir y que van a dar un paso adelante. En el marco del Día Estatal de la Mentefactura y con esta nueva alianza, Guanajuato reitera su compromiso con el emprendimiento y la innovación, como motores de cambio y generación de riqueza. Con imágenes de Jorge Rodríguez, para TV4 Noticias, Elisa Ruelas.